La empresa Royal Caribbean albergará a 600 socorristas en un crucero cerca del sitio del derrumbe en Miami. La idea es justamente poder albergar a unos 600 socorristas en este barco que puede acomodar a unos 3.000 pasajeros también. Este barco ya ha comenzado a darle alojamiento a estos socorristas y se prevé que lo continúe haciendo durante todo el mes que duren las acciones de rescate o las nuevas etapas tras el derrumbe. Porque recordemos que van avanzando en las acciones, van transitando diferentes etapas. Esta tragedia en nuestro propio patio trasero es desgarradora, dijo Richard Fine, que es el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group. Nuestros pensamientos están con las familias y con toda nuestra comunidad. Y nuestro agradecimiento a los laboriosos equipos de búsqueda y rescate es grande. Proporcionarles refugio es una pequeña forma de demostrar nuestro apoyo. Gracias por ver el video.